¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal y bueno, les traemos lo que podría ocurrir en el siguiente domingo de eliminación con el tercer, en este caso la tercera eliminada. ¿Qué podría ocurrir? Recordemos que la primera eliminada fue Denny Cayú, el segundo eliminado pues se dice que será Miguel Ángel, de hecho se da como un hecho, pero que pasará rumbo a la tercera eliminación y también que se dice acerca de Charlie Cantu que las especulaciones, los rumores han corrido mucho al respecto de su situación. Así que, pues bueno, vamos a platicar de todo esto, vamos a analizar qué está pasando, la división en el equipo azul realmente es grande, parece ser que el ambiente no es el mejor ahí y va a llevarlos o puede llevarlos a perder a un integrante más, en este caso a una integrante que podría ser bien Azul Grantón o Raquel Becker que no están pasando por el mejor momento, Shaila tiene el menor porcentaje de efectividad, en los rojos ya lo analizaremos, pero parece ser que está pasando por un mejor momento. Así que, pues veamos qué podía ocurrir en la tercera eliminación. Desde luego estamos hablando de las posibilidades, son posibilidades, vamos a hacer algunos análisis y qué podría ocurrir, ya veremos cómo se van dando las cosas en la siguiente semana, hay que dejarlo claro, no es un spoiler ni un rumor como tal, sino más bien es analizar lo que está ocurriendo, los números y qué podríamos esperar de acuerdo a estas posibilidades. Así que, pues bueno, así que vamos a ver qué podría suceder en ese nuevo episodio, un episodio donde nuevamente va a haber una eliminación. Recordemos que estamos cerca de ver la segunda eliminación en el circuito del circo, ya tenemos sentenciados a Kenny y a Miguel Ángel y se espera la sentencia de un rojo más para propiamente este domingo, es decir, dos azules sentenciados más un rojo y se espera la eliminación de un rojo, pero qué se espera para los siguientes días después de la salida de Miguel Ángel, qué ocurrirá, cómo será la semana, bueno, ya platicamos también en un video distinto, qué se podía esperar para la semana número 3. Así que los azules, pues bueno, ganaron el beneficio de ver el episodio en el circuito del circo, tal vez eso le sirva para justamente el domingo de eliminación, pero pues las tensiones y las confrontaciones van a seguir muy presentes ahí entre ellos. Hemos visto que Azul ahora se ha lanzado contra algunos comentarios que ha dicho Claudia, y bueno, ella misma comenta Azul que pues no es lo mejor ni está bien estar en confrontación con alguien de su propio equipo, pero pues no le ha gustado lo que Claudia ha dicho y bueno, muchos critican esta situación que está ocurriendo en los azules y con Azul Grantón, porque cuando se lanzó contra Nona, lo que pasó con Yamilet y ahora con Claudia, pues muchos dicen que al no estar dando resultados en los circuitos, pues bueno, de alguna manera busca esta situación. Son comentarios que hay ahí en las redes. Ustedes tendrán la mejor opinión. Y por su parte, en los rojos parece que la situación va mejor en cuanto al ambiente, aunque bueno, hemos visto ya la salida de Chelly. Breadan y Nona están en la banca, pero digamos en cuestión de ambiente, de estar ahí apoyándose, parece ser que están en una mejor situación, están más unidos. Y pues bueno, parece que eso puede llevarlos a mantenerse juntos cuando menos una tercera semana. De Marisela Cantú se habla que ella podría regresar como refuerzo. Eso ya empezó a correr ahí por las redes que ella podría regresar. Incluso les decía en algún video anterior que ella misma en una entrevista, ahí un poco antes de los premios Billboard, pues bueno, comenta que no cierra la posibilidad de que pueda regresar porque la temporada es larga. Así que, pues bueno, ya empezó a correr ese rumor de que Chelly sí podría regresar y podría regresar como refuerzo para los rojos. Bueno, ya veremos si es así. Y bueno, hablando de quién tiene el menor porcentaje de efectividad y hablando de la eliminación de la siguiente semana, cómo vamos ahorita, es decir, después de la salida de Miguel Ángel, pues bueno, podríamos ver que por los azules Raquel Becker tiene el menor porcentaje de efectividad. Es sorprendente el rendimiento que está teniendo, que no es el mejor. Tiene el menor porcentaje de efectividad, pero no muy lejos de ella. Está ahí Azul Grantón, que está en una situación de, pues digamos, choque de detención con Claudia. Así que, pues ellas dos son por parte del equipo azul quien tienen el menor porcentaje de efectividad y parece que se van a encaminar en el mismo sentido rumbo a la siguiente semana después de que veamos la salida, precisamente les decía de Miguel Ángel, que eso ya se da como un hecho. ¿Quién podrá dejar fuera a una chica azul? Ya sea Raquel o Azul Grantón, a una chica contendiente. ¿Quién podría dejarla fuera? Podría, no estamos diciendo que ya ha ocurrido eso, pues sería Shaila Pérez, que está teniendo en este momento, pues el menor porcentaje de efectividad de las chicas rojas. Sin embargo, su efectividad es mayor, tanto a la de Azul Grantón que de Raquel Becker. Ahí en los azules, en general Shaila Pérez, la maquinita se ve con un mejor desempeño y adaptación a los circuitos, así que se ve muy probable que ya sea Azul Grantón o Raquel Becker, si es que no cae a alguien más, pues quede fuera de la competencia a manos de una roja, si es que una roja queda sentenciada. Vamos a ver ahorita las posibilidades más concretamente en la tabla de efectividad, pero pues así puede ser, puede ser que una roja deje fuera a una chica azul rumbo a la siguiente eliminación. Así que veamos qué podría pasar esa idea de eliminación, también analizando un poco la tabla de efectividad. Bueno, como podemos ver aquí, por parte de los rojos, quien está mejor en este momento es Anissa Fajardo, incluso podemos decir que es la líder general. Había que esperar la tabla oficial, pero bueno, extraoficialmente pensamos que es la mejor mujer de rojos y la mejor atleta en este momento en lo general. Por parte de los azules, bueno, sería Susana Bundis, la líder. Menor porcentaje de efectividad por los azules sería Raquel Becker, Azul Grantón y Claudia Martínez. Ellas tres podrían caer en juego de sentencia e ir a juego de permanencia y eliminación, porque bueno, los rojos podrían tener mejores resultados. Y por los rojos, bueno, porcentaje es Shaila Pérez, después seguiría Alondra González, Nona, Nona podría ser y Katherine. Se ve difícil realmente, quizá podríamos, quizá podríamos ver más factible que realmente todo se resuelva entre chicas del equipo azul y que el equipo rojo siga completo. Pero de todos modos, quienes podrían caer en la sentencia por los rojos podría ser Shaila, podría ser Alondra y por los azules, pues bueno, principalmente Raquel. Y Azul Grantón, aunque, pues bueno, como se ven las cosas y en la división que hay, pues podría ser que ya sea Azul o Raquel, sean quien diga adiós a manos de Shaila, por ejemplo. Aunque bueno, en excesión todo cambia y había que esperar. Pero pensamos que las posibilidades más grandes son que una chica de contendientes salga, ya sea Azul o Raquel, a manos de una chica roja, que podría ser a manos de Shaila. Ya veremos qué ocurre, qué piensan de esto. Bueno, ya hemos comentado lo de Shelly, que se habla de que podría regresar como refuerzo a la competencia. Pues así las cosas, como ven ustedes, si se irá otra integrante del equipo azul y los rojos se irán completos. ¿Qué opinan ustedes, Raquel? Azul Grantón. Esperamos comentarios, que ven hacia el canal. Hasta el próximo video.